Esta noche vamos a hablar de política, vamos a hablar de Tordesillas y sobre todo hablamos de Izquierda Unida porque hace unos días ha constituido su nueva asamblea local. Esta noche contamos con la presencia del coordinador de la formación en Tordesillas, que es Juan Francisco Rodríguez. Señor Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ponemos cara y conocemos a la persona que va a dirigir los próximos, no sé si cuatro años, dos años, Izquierda Unida en Tordesillas. ¿Cuánto tiempo? Sí, en principio cuatro años, pero hasta que la asamblea quiera, o sea, tampoco al fin y al cabo, pero bueno, si quiere ponerse otro, tampoco hay problema. ¿Cómo ha surgido la idea de llevar a cabo una asamblea, de crear esta asamblea en Tordesillas, que por cierto es la primera vez o ya había una asamblea anterior? Ya hubo asamblea en el pasado, pero bueno, digamos que dejó de existir y fruto de ello la Izquierda Tordesillana estaba desorganizada, un poco huérfana y unos vecinos hemos decidido dar el paso. Tordesillas, ¿qué es más? Una localidad de tendencia hacia la izquierda, tendencia hacia la derecha, ahora mismo está gobernando precisamente el Partido Popular, pero hace dos años gobernaba el Partido Socialista. Llega Izquierda Unida con pretensiones, ¿qué es más la localidad? ¿De izquierda, de derecha? Bueno, Tordesillas como buen municipio castellano es conservador, lo que pasa que sí que es verdad que hay un espacio para la izquierda y que queremos intentar organizar y queremos intentar que salga adelante. ¿Pensáis que podéis conseguir la alcaldía en las próximas elecciones o de momento las miras no son tan altas? Es decir, ¿pensáis a lo mejor en estar con coalición, con alguna formación? No, las miras ahora mismo no están ni siquiera en las elecciones. Las miras ahora mismo están en aglutinar a la gente, actuar de nexo común entre la gente de izquierdas. ¿Tenéis local ya? ¿Tenéis local propio en Tordesillas? ¿Tenéis sede? No, no tenemos sede. O sea, que sois como el Partido Popular, ¿no? Que se está haciendo de las sedes. Sí, exactamente, pero no, nosotros no hemos tenido ni tenemos. O sea, nos gusta reunirnos en espacios abiertos y donde la ciudadanía se pueda acercar. ¿Cómo surgió la idea? De repente llega Juan Francisco Rodríguez y dice esto vamos a cambiarlo, vamos a reunirnos con un montón de gente, colaboración y apoyo tenemos desde el coordinador provincial de Francisco de la Rosa. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea un poco surge de, digamos, del hecho de que cada vez que teníamos que hacer alguna acción, pues prácticamente corrían los teléfonos. O sea, tenías que coger el teléfono y avisar a este que le puede interesar, a este que le puede interesar, al otro que le puede interesar. Por ejemplo, nos reunimos en noviembre frente al centro, vamos, frente al ambulatorio para exigir y para pedir a la Junta más efectivos y fue así. O sea, fue una movilización muy grande, pero prácticamente a base de telefonazo. O sea, no teníamos un núcleo para organizar todo eso. ¿Para llevar a cabo las reuniones, cómo lo hacéis? Bueno, ahora no se puede por el tema del estado de alarma de la pandemia, pero una vez que esto finalice, ¿dónde os vais a reunir? Sí. Ah, nosotros tenemos muy sencillo reunirnos. Si puedes al aire libre, al aire libre y si no, en algún local conocido, en algún centro de ocio, no hay ningún problema. Me imagino que falta mucho para las elecciones y tenemos ocasión de hablar un poco del programa vuestro. Pero, no sé, vosotros, Izquierda Unida en este caso, sois de guardar las tradiciones, es decir, mantener un poco todo lo que está ocurriendo en Tordesillas o tenéis pensado cambiarlo? No, a nosotros nos gustan mucho las tradiciones y siempre que sean respetuosas, adelante. Pues digo esto, entre otras cosas, por el torneo del Toro de la Vega. Hay una cierta polémica entre los partidos locales y los nacionales. Hemos visto, por ejemplo, con el anterior alcalde, que estuvo que enfrentar incluso a su partido. ¿Y vosotros qué sois más? ¿De mantener esa tradición o si dice el partido de arriba, venga, esto se acabó fuera? No, en realidad yo creo que ese es un debate ya que no existe, porque al final, si hay algo en torno al Toro de la Vega que hay que abordar es las fiestas. O sea, que sean más incluyentes, hay mucha gente que se queja a lo mejor de que no están representadas las familias, los mayores dicen que necesitan más actividades para ellos, es decir, unas fiestas un poco más incluyentes a toda la población. Y es yo creo que lo importante en ese tema. O sea, mandarle un poco a la base de la fiesta, más luego incluir algunos sectores que notáis, echesen falta, ¿no?, en la programación, como comentabas, por ejemplo, mayores, ¿no? Claro, efectivamente. Digamos que las fiestas, mucha gente lo dice, es que si no hay peñas, prácticamente para nosotros no hay actividades. Pues adelante, vamos a abordar ese tema. Y en lo político, ¿qué tal las relaciones que tienes con las demás formaciones? Porque ahora mismo en Tordesillas está gobernando el Partido Popular, luego está también el Partido Socialista, luego, ¿qué más formaciones políticas hay allí? Bueno, está gobernando a la vez el Partido Popular con Vox. Y luego también la oposición está el Partido Socialista. A nivel personal, perfecto con todo el mundo. O sea, yo, bueno, tanto mis compañeros como yo no tenemos ningún problema. De hecho, fíjate, hoy hemos tenido una reunión con el alcalde, breve reunión, pero para poder pedir un espacio para hacer actividades sobre 8M. O sea, que es que... y sin ningún problema. O sea, no hay ningún problema con nadie. O sea, incluso con tanto que se oye a nivel nacional Izquierda Unida con Vox, esas diferencias que hay en Tordesillas tampoco se reflejan como tal, ¿no? A nivel personal no, porque al final es un pueblo y somos todos vecinos. Yo puedo discrepar con opiniones, incluso puedo debatir de forma fuerte con alguno, porque entiendo que algunas opiniones son demasiado fuertes, pero no, a nivel personal la relación es buena. Yo recuerdo en Tordesillas incluso que un día a modelar un debate en el que había creo que 7 o 8 grupos políticos. Hace casi 20 años, ¿no? Me llamaba la atención que una localidad que tiene cerca de 10.000 habitantes, ¿cuántos habitantes hay en Tordesillas? 8.500, 9.000, por ahí, sí. 9.000 habitantes que tenía entonces 7 partidos políticos, ¿eh? Sí, bueno, es que... Había mucha división. La sociedad torresiana fue plural. Y además, digamos, cuando ha habido otros, eso que dices tú, posiblemente hubiera algún partido de ámbito muy localista, porque también es, aparte es el plural, es una sociedad que mira mucho para adentro. Dentro de unos días nos van a visitar miembros del Centro de Iniciativas Turísticas. Supongo que vosotros y que de unidad apoyaréis ese tipo de iniciativas precisamente porque potencian el turismo y la localidad. Sin duda. Y además es que el Centro de Iniciativas Turísticas hace un trabajo espectacular. O sea, lo que han hecho con la figura de la Reina Juana es para quitarse el sombrero. Luego también tenemos el mercado medieval, que ya también tiene sus años y, por supuesto, que también concentra a muchísimas personas. Sí, sí. El mercado medieval, que es que es una fecha roja para todos los torresianos. O sea, estamos deseando que llegue ese día para podernos reunir, para poder estar de fiesta. Es espectacular, la verdad. Y Juan Francisco Rodríguez, coordinador de Esquerda Unida, ¿es de vestirse de época también o no? No, no suelo. No suelo. Disfruto mucho viendo a los demás, pero no suelo. Bueno, otro asunto que también congrega mucha gente es la fiesta de Motauros, ¿no? Con las motos. ¿También se apuesta de Esquerda Unida por ello? Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, es otro de esas fechas para los torresillanos imprescindible. Y la verdad es que nos gusta. Creo que el motoclub de Tordesillas hace un buen trabajo en ese aspecto y ojalá pueda venir el año que viene, ¿no? Sí, porque este año, como todos sabemos, no ha habido ningún acto de, justamente, se va a cumplir un año de estado de alarma y Tordesillas se ha quedado, como el resto del país, paralizado, ¿no? Sin las fiestas de la Peña, sin ningún tipo de fiesta, ¿no? Sí, pero lo bueno de todo eso es la actitud de los torresillanos, que lo han aceptado, pues, entendiendo perfectamente la situación. Y sabiendo que, bueno, que esto, al final, tiene un límite temporal y luego ya podremos disfrutar todos juntos. ¿Y las horas del puente? ¿Qué te parece? ¿Cómo está el puente de Piedra? O sea, que ha estado con sus obras ahí tiempo. Sí, la verdad es que ha sido mucho tiempo de obras, una molestia para el pueblo, pero, bueno, al final ha salido todo adelante. Como coordinador de Izquierda Unida, cuentas con el apoyo, antes comentaba yo, de Izquierda Unida. ¿Alguna otra formación próxima a Izquierda Unida también te van a apoyar? ¿Notas ese apoyo? Bueno, en general, en Tordesillas, de gente de Izquierdas no hemos notado mucho apoyo. O sea, yo siempre lo digo, Izquierda Unida en Tordesillas, o sea, la izquierda en Tordesillas es muy plural. La gente que simpatiza con Izquierda Unida es, yo creo que, mucha, pero hay otras agentes con las que hay que contar. Pero sobre todo a nivel personal, o sea, no hay, digamos, una interlocución con otros partidos porque es que tampoco los hay. Oye, ¿qué le pasa a la izquierda que está tan dividida? Sobre todo la parte más a la izquierda, ¿no? Hablamos, por ejemplo, Izquierda Unida, Podemos, Valladolid, Toma la Palabra, en fin, van saliendo formaciones prácticamente que beben todas de la misma fuente, ¿no? Del mismo agua beben todos. Sí, bueno, podría decirse que a veces a la izquierda nos gusta complicarnos la vida, pero, bueno, al final, de esas dos que has dicho, Izquierda Unida y Izquierda Unida, Valladolid, Toma la Palabra, van en un mismo equipo, ¿no? O sea, al final, Valladolid, Toma la Palabra, es una confluencia impulsada por Izquierda Unida. Y con Podemos, bueno, estamos gobernando juntos en el gobierno, nos hemos presentado juntos a las elecciones, es decir, aunque seamos proyectos diferentes, somos totalmente complementarios. Ahora mismo, ¿quién tiene más poder de convocar a la izquierda? ¿Podemos, por ejemplo, o Izquierda Unida? Y vemos, por ejemplo, como estamos comentando, Pablo Iglesias es el responsable de Podemos, Garzón de Izquierda Unida, y los dos están gobernando, ¿no? Sí, sí, pero... Pero, ¿quién tiene más peso de los dos en cuanto a siglas, en cuanto a todo? Bueno, yo creo que hay que destacar una cosa que tiene Izquierda Unida, que no la tiene ningún partido de izquierdas, ¿no? Que es su implantación territorial. O sea, Izquierda Unida tiene muchísimas asambleas en muchísimos municipios, y eso, al final, es una estructura que da mucha fuerza a la organización y da mucha fuerza a cualquier coalición de izquierdas. Es decir, si nos unimos con Podemos, toda esa capital de Izquierda Unida, o sea, si hacemos coalición conjunta para ir a las elecciones, todo ese capital y fuerza que tiene Izquierda Unida va a jugar en favor de la confluencia. Las últimas elecciones en Tordesillas, ¿se ha presentado Izquierda Unida o no? No, a la izquierda del PSOE no hubo ninguna candidatura. ¿Y la razón? Bueno, la razón anteriormente estaba, Tordesillas tomó la palabra, de la que formábamos parte a nivel individual la gente de Izquierda Unida. Pero bueno, se decidió en una asamblea que, como era una confluencia y era necesario que hubiera gente, pues se decidió no presentarnos. Y eso sí que es verdad que desmovilizó un poco a la izquierda, y ahora queremos volver a construir, digamos, un ente de izquierdas que tenga fuerza en el municipio. Bueno, la mira de Juan Francisco Rodríguez, ¿cuál es? Conquistar la alcaldía de Tordesillas, es decir, mira, quedan por delante dos años y medio, vamos a luchar por conseguir llegar a la alcaldía, aunque sea con otras formaciones políticas. ¿Es un poco la mira que tienes puesta ahora mismo o no? No, los objetivos paso a paso. La mira de la asamblea, no solo de Juan Francisco Rodríguez, es conseguir organizar a la gente de Izquierdas para empezar a hacer acciones que muestren que hay alternativas en el municipio, y que se muestren problemas del municipio en la calle. Entonces, digamos que lo que queda dos años y medio largos, que queden, o cortos, eso todavía nos queda muy lejos. Lo inmediato es intentar construir una alternativa de Izquierdas. Pero, por ejemplo, ¿serás tú el que encabece la lista para la alcaldía de Tordesillas? ¿O habrá, bueno, pues yo te he acostumbrado a ver aquí en Medina, ¿no? Que Izquierda Unida moviliza las bases para que sean ellos quienes deciden quién es el candidato, ¿no? Cualquier cosa que se hagan Tordesillas será también con las bases, eso está clarísimo. Y será la propia asamblea la que decida cómo nos presentamos, de qué forma, y qué mecanismos hay de elección. O sea, ahora mismo yo no tengo ninguna previsión de encabezar nada, más que la coordinación. Creo que fue el día 17, hace 10 días, cuando comenzó a andar esta asamblea de Tordesillas. Ahora mismo, ¿con qué apoyo cuentas? ¿Cuántas personas colaboran? ¿Cuántas personas son afiliadas? ¿Cuántas personas están interesadas en este proyecto? Bueno, en Tordesillas ahora mismo hay afiliados, hay ocho, creo. Sí, ocho. Pero bueno, al final hemos recibido simpatías de mucha gente. Ya en la última reunión que hemos tenido, que fue ayer para preparar temas del 8 de marzo, ya llegamos a 10, 10 o 12, sí, fueron 12, entonces, y recibo yo llamadas y mensajes, oye, tal, cuando pueda, contad conmigo, hoy no puedo. Entonces, nos sentimos arropados en ese aspecto. O sea, que tienes pensado, justamente en una semana, movilizar al pueblo con algún acto reivindicativo del 8M, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ya están trabajando algunas compañeras al respecto, pero nosotros no queremos juntar a gente. La verdad es que creemos que es contraproducente en estos momentos y lo que vamos a hacer es un actor simbólico en el cual se muestren, digamos, la vida de la gente, de las mujeres de Tordesillas, ahí en la Plaza Mayor, pero sin movilizar a gente. Serán, digamos, ejemplos de vidas de gente de Tordesillas, redactadas, y que se muestren en la plaza. Hay voces discrepantes con el tema del 8M, porque parece ser que estaban promoviendo concentrarse desde el 8M, como mucho 500 personas, en fin, y todo eso puede provocar a lo mejor un contacto que no se desea. ¿Qué te parece? ¿Ese día es para reivindicar, para salir a la calle, para ver el papel de la mujer y dónde la corresponde? Ese día es para reivindicar y salir a la calle, pero quizás otro año. Yo creo que sí que hay que reivindicar, se puede reivindicar de muchas formas, sin necesidad de manifestaciones, con actos simbólicos, pero ya otros años nos daremos el placer de pasearnos a gusto por las calles. Oye, ¿notas que ahora mismo la mujer no está a la misma altura que el hombre? ¿Que todavía tiene mucho camino por recorrer para esa igualdad real que se pretende? Sí, claro, todavía hay mucho camino que recorrer. Hemos recorrido mucho camino y todavía queda mucho que recorrer. Está mal que estemos aquí dos hombres debatiendo sobre ello, ¿no?, hablando sobre ello. Pero sí, claro, y sobre todo en los pueblos todavía queda mucha igualdad y sobre todo mucho cambio de mentalidad, mucho camino para avanzar. O sea, ¿crees que, por ejemplo, en una ciudad hay más igualdad entre ambos sexos que en una localidad como Tordesillas, que soy, como antes comentabas, 9.000 habitantes? Bueno, digamos que en las ciudades son un poco más abiertas, ahí hay más choque de ideas y eso siempre es positivo. Y en los municipios, no tanto a lo mejor Tordesillas, no tanto a lo mejor Medina del Campo, pero mucho más pequeños, como pueden ser los que están alrededor nuestro, pues la sociedad es más conservadora, un poco más cerrada y eso impide que, digamos, cambie un poco la idea de que la mujer tiene que estar supeditada al hombre. Yo no sé, pero, por ejemplo, si hablamos de Medina del Campo o Tordesillas, ¿cobra menos dinero una profesora que un profesor? ¿Cobra menos dinero una doctora que un doctor? No, eso yo creo que no, porque, y sobre todo cuando está la administración pública de por medio, la administración pública iguala bastante. O sea, ¿hay igualdad en el tema del funcionariado o hay igualdad entonces? Sí, en el tema del funcionariado yo creo que sí que se ha avanzado bastante. ¿Dónde se pierde esa igualdad? En trabajos, por ejemplo, en hostelería, ¿está mejor pagado un hombre que una mujer, por ejemplo? Bueno, depende del hostelero yo creo, pero sí puede ser ahí, incluso, no tanto en hostelería, como a lo mejor, una del... He puesto el ejemplo, hostelería como hay muchos sectores. Sí, hay muchos sectores, pero por ejemplo, una persona de nuestra asamblea, lo explicaba el otro día, dice, yo soy informática y claro, su mundo está muy masculinizado, su trabajo, e incluso no, a lo mejor no es tanto el salario, pero soy como el ambiente, ¿no? O sea, ¿qué le cuesta a una mujer entrar en un mundo muy masculinizado? Entonces yo creo que hay que romper esas cosas, que todo se vea con mayor normalidad. Pero que es cierto que yo veo que estamos avanzando bastante. Por ejemplo, si de más lejos hablamos del deporte rey. En el fútbol ya hay un espacio que está ocupando la mujer, que tiene muchísimos seguidores. La televisión hace un seguimiento también al deporte, al fútbol femenino, o sea, balonmano, baloncesto, tenis, yo veo que, por ejemplo, en el tema deportivo, ahí veo yo mucha igualdad. Has dicho una cosa interesante, la televisión. La televisión ahí está haciendo un buen trabajo, porque está dando visibilidad al deporte femenino. Y eso es importante, lo que pasa es que todavía queda mucho, hasta que determinados deportes consigan el grado de aceptación que tienen su versión masculina. Pero en deportes, por ejemplo, sí. Luego la parte de, que antes comentabas, los funcionarios y demás, pues en Aredo también hay una igualdad. Sí, sí, la administración yo creo que desde ya unos años atrás ha hecho un gran trabajo al respecto y yo creo que en la administración esa igualdad es prácticamente total. Y en la política, estamos hablando, vemos que el gobierno, pues prácticamente a 50 y 50. Los partidos políticos a la hora de confeccionar las listas hacen esa cremallera de hombre y mujer, hombre y mujer. ¿Qué te parece? ¿La política ahora mismo también hay igualdad? ¿O todavía es el hombre, por ejemplo? Hombre, yo creo que es el hombre de momento, porque si hablamos PP, PSOE, Podemos, IU, Ciudadanos, bueno, Ciudadanos no, pero el resto de Ciudadanos hasta hace cuatro días, Todos han sido hombres, todos son hombres. Claro, exactamente, o sea, los cabezas de listas siempre suelen ser hombres y fíjese, o sea, el tema de siempre hombre y desde que ha llegado el tema tan fuerte de la igualdad, de pronto ponemos a una mujer en segundo lugar, ¿no? Entonces, bueno, todavía no hay un gran partido que haya dado el paso a que sea una mujer, pero también el hecho de que sea una mujer tampoco cambia gran cosa, quiero decir que al final lo que importa son las políticas. En Tordesillas, ahora mismo en Izquierda Unida, que es la asamblea que acaba de nacer, ¿50% o más hombres, más mujeres? Bueno, en la asamblea hay, de los 10 que estábamos allí en la reunión de los 12, yo creo que éramos dos hombres y el coordinador provincial que se presentó, vamos, que estaba también allí porque se lo pedí yo, o sea, que éramos mayoría, eran mayoría de mujeres. Bueno, pues por lo menos ese partido demuestra, ¿no?, que hay más mujeres que hombres, ¿no? y muy implicadas y con mucha iniciativa, lo cual a mí me encanta. El 17 nació la asamblea en Tordesillas. Primer acto, bueno, alguna actividad de cara al 8M. Después, ¿cuál va a ser lo siguiente que vais a preparar en Tordesillas de cara a lo que es Izquierda Unida? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de actuación que nos hemos marcado a corto o medio plazo. En primero, bueno, con el 8M, ya se sabe, pues, digamos, hacer visible la diversidad, ¿no? O sea, temas de la mujer, temas LGTBI también. Otro de los aspectos que nos marcamos también es defender los servicios públicos. Para nosotros los servicios públicos son importantísimos porque es la forma que tiene la administración de satisfacer los derechos fundamentales a los ciudadanos. Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Muchas veces, además, esos derechos son consecuencia de muchas luchas de nuestros padres y nuestros abuelos que nos han hecho vivir mejor, entonces hay que pedir un cuidado máximo a esos servicios. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, por remarcar, ya he señalado antes, el tema de la lucha por un ambulatorio, por las mejoras en el ambulatorio, pero también, por ejemplo, ha estado, mucha gente de Tordesillas ha estado concentrada y pidiendo una mejor gestión de la residencia de ancianos. De la residencia de ancianos que es pública, pero de gestión privada, ¿no? Porque han estado pidiendo y han estado concentrando e incluso el ayuntamiento tuvo en su momento que dar material sanitario, o sea, que darles material sanitario a la empresa de gestión privada, que claro que yo entiendo que si tú firmas un convenio con una empresa para que lo gestione, eso debería ser competencia suya. Yo solo espero que luego les haya pasado la minuta. Y, claro, eso quiere decir que hay un problema de gestión en esa residencia. Bueno, pues, adelante, ¿no? Soluciones E, remunicipalizando el servicio, ¿no? Ya sé que mucha gente se llevara las manos a la cabeza diciendo, bueno, pero ya siempre desde lo público, a la izquierda siempre desde lo público, y nada más lejos de la realidad. Si desde lo privado funciona mal, como muchos vecinos han constatado, pues vamos a dar el paso a gestionarlo desde lo público. De hecho, el propio alcalde, que es el Partido Popular, se presentó a las elecciones, digamos que cuestionando el servicio de limpieza, que es de gestión privada también, y apostando por una remunicipalización. O sea, que no solo es que lo diga a la izquierda, es que también la derecha, cuando las cosas con la empresa privada van mal, proponen remunicipalizaciones. Y luego, bueno, hay también otro aspecto que queremos que es recuperar para el pueblo el hospital de Materdei. Digamos que Tordesillas tiene un gran patrimonio cultural y hay un inmueble que se llama Hospital de Materdei, que está en el casco histórico, que es muy grande, pero que está totalmente en ruinas. Y es un reclamo histórico del pueblo, entonces creemos que el pueblo deberá dar el paso a recuperar ese inmueble. ¿Qué tal lo está haciendo ahora mismo el alcalde de Tordesillas? El señor Orell de Beida. ¿Qué tal lo está haciendo? Bueno, la verdad es que el alcalde de Tordesillas viene de ocho años de mayoría absoluta de la anterior alcalde, de José Antonio, y bueno, claro, los cambios siempre hay que entenderlos y hay que analizarlos en su contexto. Son dos años y la legislatura todavía no ha llegado al Ecuador y encima la gran parte de su legislatura ha pasado en pandemia. Entonces yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Yo en lo que es la gestión de la pandemia creo que hay que ser comprensivos porque nos ha pillado a todos de nuevas, es una situación muy excepcional, entonces con sus errores, con sus aciertos, tampoco hay que hacer leña del árbol caído en exceso. Hay que ser críticos, pero no marcar línea política con ello. Otra cosa es que sí que hay que exigirle determinadas cosas. He hablado del servicio de municipalización de limpieza. Bueno, pues hay que exigirlo. Nosotros como personas de izquierda estamos encantados de que se gestione desde lo público. El hospital de Materley también lo llevaba en su programa como avanzar hacia la recuperación. Pues venga, nosotros se lo exigimos. Y bueno, en los presupuestos, por ejemplo, lleva una gran partida a lo que es el saneamiento de la red de abastecimiento de agua, que es verdad que está muy degradada, hay fugas, posiblemente haya tomas ilegales y la verdad es que está haciendo acciones en ese sentido. Entonces, eso lo vemos como positivo. Lo que pasa es que luego el tema del agua tiene otra cuestión, que es la potabilización, la gestión de la empresa que la potabiliza. Y bueno, ahí digamos que hay cierta opacidad y queremos, claro, que las cuentas claras, por así decirlo. ¿Qué experiencia tiene Juan Francisco Rodríguez, el nuevo coordinador de Tordesilla de Queda de Brita? ¿Qué experiencia en política? Bueno, mi experiencia en política es la de ciudadano comprometido, que se junta con otras personas muchas veces a solicitar, a salir a la calle, a pedir derechos, o sea, la de activista, ¿no? Sí que es verdad, sí, y que estuve en la asamblea de Tordesilla esta mala palabra, porque Izquierda Unida participaba en ella, y ahí estuvimos, pues, muchas veces asesorando y tal, pero donde más me gusta y donde más cómodo me siento es en la calle, luchando con otros compañeros. O sea, que me refiero de... Nunca ha formado parte de un partido político que ha llegado a estar en el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Sí, Tordesilla, tomo la palabra. ¿Sí que estuvo entonces de concejal? Sí, sí, tuve una concejal, Mercedes San José. Pero me refiero a Juan Francisco Rodríguez, de concejal no. No, 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 no. Estuve apoyándola, pero no, de concejal no. Y entonces ya las miras es las próximas elecciones. Bueno. Que se consiga algo ahí. Sí, bueno, o yo, otro compañero. O sea, otro compañero yo. O sea, no hay... Digamos que eso todavía lo vemos muy lejos. Es que a corto plazo queremos organizarnos. Y qué tal fue ese paso por la política de su formación cuando estuvo ahí formando parte del ayuntamiento de Tordesillas. ¿Qué tal? Bueno, cuando tuvimos a concejal, que cuando toma la palabra, digamos que se aprenden cosas en el sentido de que hay que informarse mucho para hacer las mociones, hay que ser muy rigurosos en todo y, bueno, de todo se aprende. Tuvimos sus errores, tuvimos nuestros aciertos, pero de todo se aprende. O sea, que por lo menos tiene una base ya de lo que es la política en Tordesillas. Sí, ya sabes más o menos dónde acudir a buscar información, sabes por dónde beben las aguas los... Digamos, cómo hay que seguir los caminos y los cauces para hacer determinadas cosas. Está perfecto. Pues a mí me cuentan los vecinos de Tordesillas que, de momento, el actual alcalde, el Partido Popular lo está haciendo bastante bien, me cuentan los vecinos, y está un poco desaparecido el Partido Socialista. ¿Hay esa sensación en el pueblo que los socialistas de Tordesillas no están siendo muy activos o no? Sí, yo creo que sí. En parte que nosotros... Que sí, que sí, que están desaparecidos. Sí, sí. ¿Es un poco por lo que está buscando la izquierda unida ocupar ese espacio? Claro, o sea, al final, si no hay una alternativa de izquierdas clara, pues, entonces, pues, necesitamos algo que surja, y eso es lo que pretende ser Izquierda Unida. Es verdad que, bueno, que también hay que entender que el alcalde es muy nuevo, que cuando se entra de nuevas, pues, hay gran aceptación, pero sí que es verdad que lo que es la oposición, digamos, no se la ve mucho más allá de las fotos y los plenos, que es lo que a nosotros nos choca. O sea, a nosotros la izquierda tiene que estar en la calle, para nosotros, y tiene que estar proponiendo alternativas, digamos, de izquierdas. O sea, si hay un problema en la residencia de ancianos, propone una gestión diferente, que es lo que pedimos, pues, una remunicipalización, no critiques por criticar, muchas veces. Pues, Juan Francisco Rodríguez, es el nuevo coordinador de Izquierda Unida. Yo no sé si nos quiere dar algún mensaje que no haya dicho en este rato lo que hemos estado con usted. Si quiere contarnos algo que por algún casual no le hayamos preguntado. No, que bien, que encantado de estar aquí y a todos los que me escuchen, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea por la calle, que al final somos un pueblo, o con el correo electrónico izquierda unida tordesías, arroba jamil.com. Pues, lo dicho, Juan Francisco, muchísimas gracias, mucha suerte en esta andadura. Gracias. Y si tenemos, por algún casual, novedades o noticias, aquí estaremos para contarlo, ¿de acuerdo? Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Gracias.